Ahora sí, vamos a probar las nieves Keto. Ahora sí, ya estoy lista para probar las nieves cetogénicas de Ketopia. Es la marca Ketopia, que compré en Costco el día de hoy. Y que voy a probar porque tengo antojo y hace mucho calor. Ya está empezando el calorcito y se antoja de vez en cuando algo fresco. Estamos haciendo un unboxing de la nieve cetogénica. Entonces aquí estamos. Son tres botecitos. La primera es la de... que menos me emociona. Es la de Honey... ¿Qué? Honey Rusted Peanut Butter. O sea, de crema de cacahuate. Aquí está. Aquí está. Ketopia. Con 2.60 y tantos gramos de carbohidratos por una porción de 135 ml. Esta es la que quiero probar. La de Fresa. Redberry Macaron. Y por último la de... Y por último la de... Ay, estoy saliendo con todo y... Ay, está pegado. Está. Chocolate. Chocolate frosting. Entonces... Adiós. ¿Cuál probamos primero? ¿Cuál probamos primero? ¿Cuál? Bueno, vamos por... De menos a más. La que menos se me antoja es la de... La de Honey Rusted Peanut Butter. Tengo que leerlo porque se me olvida. Ok. Ahí está. Cuando lo abres. Así es. No huele. Bueno, sí, sí huele. Un poquito. Ok. Aquí tengo ya mi cucharita. Cucharón. Y vamos a probarla. De alrededor. Este será 135. No creo. Una cucharada son como 30 gramos. No sé. A ver. No está mal. Sabe al... Espérame, sabe a un chocolate. Al tres mosqueteros. ¿Han probado el chocolate tres mosqueteros? Hagan de cuenta. Ajá. No está mal. Pero... Mmm. Como que no me gusta tanto. Espérame. Mmm. Si lo vuelvo a ver, me gustó. Ok. Ahí está. ¿Esta? Eh, sí está buena. Pero no es mi favorita. Entonces, al duende que las pruebe. Ahora sí vamos con la de... Chocolate Frosting. Oop. Acá va mi cucharita. Vamos a abrirla. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahhhh. Si parece frosting hecho de pastel. Ahí va. Vamos a la prueba. Ahora. Déjenme agarro mis... 135 gramos. Ah no, verdad. Mis 30 gramos. A ver. Pues si sabe chocolate, pero... Me da un sabor como a mentado. A ver. Mmm. Si, como abetón. Mmm. No está mal. No está mal. No está mal. Vamos a ver. Esta. Aunque me guste esta. Mira. Las demás no me importan. Ay. La quiero abrir, la quiero abrir. Vamos a abrirla. Ah. Esta. No, no tiene un olor tan fuerte. Vamos a probarla. Aprovecho. Mi favorita. Ah. Definitivamente mi favorita. Es que a mí me encanta el berry. No sé por qué, pero... Los berries son mis favoritos. Mmm. Si pudiera comprar uno de tres productos solo de este. Excelente. A ver. Acá la arrumaza. La misma cuchada. Perdón por abrir con la coca llena. Eh. Si. El problema es el home office en México. Pasa el del agua. Pasa el de las tortillas. Pasa el de acero. Pasa el aguador. Pasa el... 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 Del fierro viejo. Pasa el que afila los cuchillos todavía. El camorón. El camotero. El... El... De la basura. Pasa todo mundo ahí anunciando su... Su llegada. Entonces... No sé, pero esta fue mi favorita. Mi favorita. Digo, esta también no está mal. Para valer el sabor de vez en cuando. Esta... Digo, pues me la voy a tener que comer. No la voy a desperdiciar porque la verdad sí salió algo... Casi 300 pesos por este... Este paquetito de tres. Y pues no la voy a desperdiciar. Pero... Mi top one es este. Top two. Top three. Entonces ahí está. Están ricas. Están este... Están aptas para la dieta cetogénica. Entonces... Aquí está un gustito. Sin culpa. Pues bueno. Ahí está. Ya saben. En Costco las pueden conseguir. O... No me acuerdo exactamente cuánto son. Tres cien... No es cierto. Doscientos ochenta y nueve. Creo. Doscientos noventa. Más o menos. En eso andan. Pero pues sí. Para de vez en cuando. No está mal. Hasta que aprendan a hacer lo mismo. Pero bueno. Hasta aquí mi reporte Joaquín. Nos vemos en el siguiente video. Un update así rapidísimo. Le di de a probar al duende de la nieve de... ¿Cómo se llama? Honey Russell Peanut Butter. Y si le gustó. Pero no le dije que era keto.